¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías ganar dinero desde la comodidad de tu hogar? En este video, develaremos una lista sorprendente de trabajos en línea que podrían no solo permitirte trabajar desde casa, sino también ganar muy buen dinero. Pero aquí está el truco. La clave está en quedarte hasta el final, porque en cada minuto de este video descubrirás una nueva puerta hacia oportunidades que quizás ni siquiera sabías que existían. Esto es RG Finanzas, tu centro de información financiera. No olvides suscribirte y dejar tu like al final del video. Lo primero que tienes que saber es que usaré la página de Upwork para mostrarte cada uno de estos trabajos. Upwork es una plataforma que conecta a empresas con personas en todo el mundo. Comenzaremos con el trabajo de asistente virtual, con la creciente necesidad de asistentes virtuales debido a que muchas tareas se realizan en línea. Estas personas gestionan correos electrónicos, organizan calendarios y realizan otras tareas específicas. Puede ganar entre 10 y 20 dólares por hora. Otro trabajo que se menciona es la creación de videos para empresas. En Upwork muchas empresas buscan personas para grabar y editar sus eventos. Este trabajo implica asistir a eventos, grabarlos de la mejor manera posible y luego editar el material para entregarlo al cliente. Los profesionales en este campo suelen cobrar entre 15 y 25 dólares por hora. Si hablamos de trabajos bien remunerados, es inevitable mencionar a los programadores. Estas personas son capaces de crear diversas cosas en internet, como páginas web, aplicaciones y software. Aunque se requiere formación y experiencia, según Upwork, un programador puede ganar entre 15 y 50 dólares por hora. Quizás no te esperarías esto que te voy a mostrar, pero con la creciente popularidad de los podcasts hay oportunidades laborales en este campo. Hay un montón de personas que necesitan de gente para trabajar con cosas relacionadas con los podcasts. Por ejemplo, un entrevistador te sorprendería, pero hay bastantes personas que le pagan a otras para que sean entrevistadores de un podcast. Dentro del sector de los podcasts hay otros trabajos, como gestionar a los invitados, pensar en las preguntas para los invitados o incluso toda la estrategia de distribución de contenido. Una persona que se dedica a esto puede cobrar de 15 a 25 dólares por hora. El siguiente trabajo en la lista consiste en ser desarrollador web. Un desarrollador web es alguien que sabe crear páginas web de todo tipo. Este profesional cobra de 15 a 40 dólares por hora. Tenemos que mencionar obligatoriamente a los diseñadores web. Un diseñador web se encarga de la parte visual de la página web, utiliza herramientas como Photoshop para diseñar la apariencia de la página web y trabaja en colaboración con el desarrollador para crear un sitio web atractivo. Un diseñador web gana de 15 a 50 dólares por hora. Un trabajo un poco diferente es ser contable. Explicando brevemente, las empresas suelen trabajar con una gestoría externa que recibe todas las facturas de ingresos y gastos. Sin embargo, algunas empresas tienen a un contable interno que se encarga de tener todas las facturas preparadas en un Excel con los ingresos y gastos para mantener un control total. Un contable cobra de 15 a 25 dólares por hora. El siguiente trabajo es administrador de redes sociales. También conocido como community manager, esta persona gestiona comunidades en redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok u otras. Su tarea incluye interactuar con los editores de contenido, publicar mensajes, responder a comentarios y su objetivo es construir y mantener una buena comunidad. Un community manager cobra de 14 a 25 dólares por hora. Con la creciente popularidad de las aplicaciones móviles, hay empresas que buscan personas en plataformas como Upwork para crear aplicaciones para sus negocios. Así que el siguiente trabajo es ser desarrollador de aplicaciones móviles y se cobra de 18 a 38 dólares por hora. Ser editor de video. Con la creación masiva de contenido, se necesita mucho contenido redistribuido como clips y shorts. Por eso, la demanda de editores de video es alta. Un editor gana de 20 a 40 dólares por hora. Suenan bien estos sueldos, ¿no es así? Y aún quedan empleos por ver. Te pido que nos dejes un like si te está gustando el video y te suscribas a nuestro canal para más material financiero como este. ¿Tienes experiencia en marketing digital? Si la respuesta es sí, puedes ser consultor y ayudar a otras empresas, lo cual te pagará. Los consultores de marketing digital en Upwork cobran de 15 a 45 dólares por hora. Un trabajo especialmente interesante es el de Project Manager. Este profesional gestiona un equipo, ya sea pequeño o grande, para asegurarse de que todos estén trabajando correctamente y que los proyectos se desarrollen de manera eficiente. Un Project Manager no realiza acciones directas, sino que asegura que todo el equipo funcione correctamente. Lo que tiene el Project Manager es que va a tomar la responsabilidad de que acabe saliendo adelante un proyecto. Los Project Managers tienen sentido en un montón de empresas distintas. Un Project Manager cobra de 19 a 45 dólares por hora. Pasamos ahora a hablar de los Copywriters. Un Copywriter escribe textos con el objetivo de persuadir a que las personas que lean esos textos hagan alguna acción específica. Este perfil se utiliza mucho. Un Copy puede crear landing pages, textos para páginas web, descripciones de productos para un e-commerce, estrategias de email marketing, guiones para youtubers, entre otros. Los Copywriters en Upwork suelen cobrar de 19 a 45 dólares por hora. Un trabajo interesante para las personas a las que les gusten los números es ser analista de datos. Un analista de datos analiza información para sacar conclusiones para una empresa. Podría analizar datos sobre clientes de un e-commerce para proporcionar información útil al departamento de marketing. Los analistas de datos cobran de 20 a 50 dólares por hora. Ahora, a día de hoy, es una realidad que las empresas están empezando a utilizar la inteligencia artificial, ya que han visto que es una herramienta bastante útil que les permite hacer el trabajo más rápido o incluso prescindir de tantos empleados. Podrías convertirte en un experto en inteligencia artificial. Un experto en inteligencia artificial en Upwork cobra de 30 a 50 dólares por hora. El siguiente trabajo consiste en ser fotógrafo. Creo que no hace falta mucha explicación. Un fotógrafo se dedica a hacer fotos y hay empresas que buscan fotógrafos en Upwork. Un fotógrafo cobra de 40 a 100 dólares la hora. Si hablamos de trabajos bien remunerados, tenemos que hablar obligatoriamente de media buyer. Un media buyer es una persona que compra tráfico. Básicamente, hace publicidad en diversas plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, entre otras. Un media buyer siempre tendrá trabajo si es eficiente en convertir la inversión en publicidad en ventas para una empresa. Los media buyers cobran de 50 a 200 dólares por hora. Acercándonos al final de esta lista, tenemos al consultor de negocios. Este trabajo es muy parecido al de consultor de marketing digital, pero es un poco más amplio. Si tienes experiencia en negocios y has tenido éxito, tiene sentido que vendas ese conocimiento. Un consultor de negocios en Upwork cobra de 28 a 98 dólares por hora. Finalmente, nos encontramos con el rol crucial de director de relaciones públicas. Este profesional se encarga de supervisar y gestionar la comunicación integral de una empresa, desempeñando un papel fundamental en la construcción y mantenimiento de relaciones positivas con diversos públicos, incluyendo los medios de comunicación. Su responsabilidad principal abarca desde la planificación estratégica de campañas de relaciones públicas hasta la gestión proactiva de crisis y la promoción de la imagen corporativa. En cuanto a la compensación, se estima que un director de relaciones públicas puede recibir honorarios que oscilan entre 50 y 100 dólares por hora. ¿Conoces otro trabajo desde casa que también esté muy bien remunerado? Dinos en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero disfrutaras este recorrido por el panorama de las finanzas. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.